La preocupación, Mario, de lo que tú comentabas, de lo que viene, de la cantidad de partidos de local y de visita, y de cómo se va a poner la exigencia de dónde rescatar los puntos necesarios. Te voy a decir, Toño, antes de... La exhibición que nos van a dar en confederaciones, Toño. Claro. Mira, Andrés. Italia, Brasil. Hoy México queda con Costa Rica 0-0. Ahí le van los partidos que le quedan a México. De aquí se olvida este... Bueno, van a Brasil y van a Italia y vale gorro lo que pase, porque si pasa algo bueno, pues tampoco te lleva al Mundial y si pasa algo malo, nomás va a grabar la cosa, pero ya no va a ser sorpresa para el comentario. Si no le puedo ganar a Costa Rica, no le puedo ganar a Jamaica en el Azteca, pues ya lo que pasa. El día 6 de septiembre se vuelve a juntar México para jugar contra Honduras en el Azteca. Otra vez. Luego échale. Luego México va a jugar el 10 de septiembre en Estados Unidos. Luego México tiene el último partido, tiene otro partido en el Azteca contra Panamá. ¿Sí? Y luego México cierra en Costa Rica. Allá, donde vamos a ir a jugar la calificación. Son cuatro partidos. Esos son los partidos que le quedan a México y lo voy a verificar aquí en el calendario. ¿Honduras? Este... El 6 de septiembre, este ya se adelantó el de Jamaica. Sí. Sí, pero por eso ya... ¿Está bien? ¿Honduras? A ver. Estados Unidos, Panamá y Costa Rica. Donde tienes dos y dos. Tienes juegas contra... Perdón, juegas contra Honduras. En el Azteca juegas contra Panamá. Visitas Costa Rica al último y el penúltimo en más Estados Unidos. ¿Te quedan cuatro partidos? Cuatro. Cuatro partidos. ¿Te quedan? Seis y seis. Doce puntos. Y ahorita tenemos siete, ¿no? Y la historia dice que con 17 calificas, no 18. Con 17. Faltan 10. Le faltan 10 puntos de 12. Y no más tienes. Este, en el apego. Ha habido hexagonales que el tercer lugar es 14 puntos. Esto va a bajar bastante la tabla. Pero a México ya se le puso el cocol. Mira. Ya le quedan cuatro partidos.